La zona de navegación 4, que viene especificada en el certificado de navegabilidad de un barco, nos permite la navegación hasta 12 millas de la costa. El equipo de seguridad que debemos llevar para la zona 4 es el siguiente. Llevaremos tanto chalecos salvavidas con silbato como las personas autorizadas que tenga ese barco. Además, los chalecos de los niños deben ser específicos y homologados también, y pueden ser automáticos e inflables. Llevaremos un aro salvavidas con una luz blanca y una raviza, que es un cabo. Un compás de gobierno, una aguja náutica. Llevaremos cartas y libros náuticos por la zona donde se vaya a navegar. Compás, regla y transportador de ángulos. Una bocina de niebla, que puede ser portátil o instalada fija. Una campana o algo similar que haga ruido. Una linterna estanca con bombilla y pilas de repuesto. Llevaremos un espejo de señales, también llamado heliocrafo. Un pabellón nacional, una bandera de España. Un reflector de radar, para aquellos barcos que no sean metálicos. Un código de señales, que es una pegatina. Una caña de timón de emergencia, excepto para las fuera bordas, intrafuera bordas o los que tengan varios motores. Dos estachas de amarre al muelle, dos cabos de amarre. Un bichero. Un remo o dos zaguales, para embarcaciones de menos de 8 metros de eslora. Un inflador y juego de reparación de pinchazos, para las neumáticas y semirrígidas. Un botiquín tipo número 4, tipo balsas salvavidas. Un balde contra incendios, un cubo, que sea de color rojo, que sea de hierro y que lleve por fuera la palabra fuego en negro. También llevaremos la siguiente pirotecnia, señales de socorro, para ser vistos en situaciones de emergencia. Seis cohetes lanzabengalas, con luz roja y paracaídas, que deben ascender hasta 300 metros y tendrán un alcance de visibilidad de 16 millas de noche y 8 millas de día, y son visibles hasta 40 segundos. Seis bengalas de mano, de color rojo, que tienen un alcance de 8 millas de noche y 4 de día, y permanecen encendidas durante 60 segundos. Hay que tener la precaución de activarlas por sotavento. Y una señal fumígena flotante, de color naranja, que debe ser usada de día y que solo es visible durante 3 minutos. De longitud de la cadena del ancla, deberemos llevar como mínimo 5 veces la eslora de la embarcación, y puede ser mitad cadena, mitad cabo. Aunque como mínimo, será cadena, la eslora de la embarcación, excepto para aquellas embarcaciones menores de 6 metros. El número de extintores que se debe llevar a bordo depende de la eslora de la embarcación, del número de motores y de la potencia de los mismos. Los extintores deben instalarse en puntos de fácil acceso y alejados de cualquier fuente posible de incendio. En caso de que la embarcación lleve instalación eléctrica de más de 50 voltios, uno de los extintores instalados a bordo debe ser adecuado para fuegos de origen eléctrico. En función de la eslora, barcos de cabina cerrada y eslora menor a 10 metros llevarán un extintor del tipo 21B. Y para barcos de eslora entre 10 y 15 metros, también llevarán un extintor del tipo 21B. En función de la potencia instalada, si el motor es inferior a 150 kW, llevarán un extintor del tipo 21B. Si el motor es entre 150 y 300 kW, llevarán un extintor del tipo 34B. Pero si llevan dos motores que suman entre 150 y 300 kW, llevarán dos extintores del tipo 21B. Para más de 300 kW, llevarán un extintor del tipo 55B. Y para dos motores de más de 300 kW, dos extintores del tipo 34B. En embarcaciones con motores que utilicen combustible gasolina, se debe llevar una instalación fija de extinción de incendios, además de un extractor de gases, siempre y cuando el motor sea intraborda. Un detector de gases si la embarcación tiene gas, por ejemplo, las cocinas. Se llevará una bomba de chique manual o automática. Y en los veleros, como mínimo, debe llevarse una bomba de chique manual y fija que sea operable desde la bañera. Si el barco tiene un aseo, se deberá llevar un depósito fijo de retención de aguas sucias o bien un equipo de tratamiento para desmenuzar y desinfectar, que esté homologado y aprobado. Aunque no es obligatorio, es recomendable llevar como equipo de seguridad arneses de seguridad y líneas de vida. El riesgo de accidentes a bordo es muy elevado, debido a los movimientos de la embarcación y a la multitud de objetos de maniobra que pueden hallarse por cubierta. Se debe estar preparado para una intervención rápida y eficaz. Y lo que es más importante, establecer mecanismos de prevención para evitar el máximo número de accidentes personales. Una herida es una pérdida de solución de continuidad del tejido que cubre el cuerpo humano, la piel. Existen muchas clasificaciones de las heridas, según el agente causante, la forma, la profundidad, etc. La herida ha de tratarse comprimiéndola con gasas estériles. Hay que limpiar la zona afectada con agua y jabón para después desinfectarla. Posteriormente, aislarla con apósitos para evitar posibles infecciones y suministrar al accidentado analgésicos, calmantes del dolor, en caso de considerarse conveniente. Las contusiones son aplastamientos del tejido subcutáneo causados por el impacto de un objeto contundente que produce hemorragias internas, hinchazón. Además, suele aparecer un moratón. La contusión se trata enfriando la zona afectada con hielo y deben administrarse analgésicos para reducir el dolor. Un objeto que puede causar una contusión a bordo es un golpe de la botavara, en el caso de las embarcaciones de vela. Una hemorragia es la salida de sangre del aparato circulatorio. Pueden ser internas, con poco riesgo de infección, o externas, con mucho más riesgo de infección. También pueden clasificarse en arteriales o venosas. En una hemorragia arterial, la sangre es de un color rojo intenso porque está oxigenada y sale al exterior con mucha presión debido a la alta presión arterial y al bombeo del corazón. Hay que reducirla rápidamente presionando sobre ella con gasas estériles y, en caso de no lograrlo, presionar por encima de la herida. Una hemorragia venosa es cuando la sangre es más oscura y sale de forma continua. Se suprime con vendaje comprimido en la herida y, en caso de producirse en una extremidad, hay que elevarla para facilitar la desaparición de la misma. Las quemaduras se caracterizan por el porcentaje de zona afectada y su profundidad. Existen tres niveles de quemaduras en función de la profundidad. Las quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Una quemadura de primer grado es una lesión superficial de la piel que presenta enrojecimiento y ardor epidérmico con dolor intenso. Cuando un tripulante ha tomado demasiado sol y tiene la piel enrojecida, se deberá poner crema hidratante y protegerlo del sol. Si, además, tiene ampollas producidas por una larga exposición al sol, no han de vaciarse y se deben tapar con un apósito graso. Una quemadura de segundo grado afecta tanto a la capa externa como a la capa subyacente de la piel, produciendo dolor, enrojecimiento, inflamación y ampollas. Una quemadura de tercer grado, que ya es de espesor completo, se extiende hasta los tejidos más profundos y produce en la piel una coloración blanquecina oscura o carbonizada, que puede estar entumecida. Antes de administrar los primeros auxilios, se debe evaluar la extensión de las quemaduras de la víctima y tratar de determinar la profundidad del área de mayor gravedad, para entonces tratarla adecuadamente. En caso de alguna duda, ésta debe ser tratada como si fuera una quemadura grave. Para quemaduras menores, si no hay ruptura en la piel, se debe dejar correr agua fría sobre el área de la quemadura, o bien sumergir esta área en agua fría pero no helada, durante por lo menos 5 minutos. Una toalla limpia, húmeda y fría también ayudará a reducir el dolor. Después de lavar o remojar en agua por varios minutos, se debe cubrir la quemadura con un vendaje estéril o con un trozo de tela limpio. Y proteger la quemadura de presiones o fricciones. En el caso de quemaduras graves, no se deben quitar las ropas quemadas que estén pegadas a la piel. Se debe cubrir el área de la quemadura con un vendaje estéril, húmedo y frío, si lo hay, o una pieza de tela limpia. Si los dedos de las manos o de los pies sufrieron quemaduras, hay que separarlos con compresas secas, estériles y no adhesivas. Otros efectos causados por el calor son el golpe de calor y la insolación. El golpe de calor es un aumento de la temperatura corporal debido a un sobreesfuerzo en una zona de alta temperatura. Se debe retirar a la persona de la fuente de calor y aplicar compresas de agua sobre su cabeza y cuerpo para ayudarle a disminuir la temperatura. La insolación es debida a un sobrecalentamiento de la cabeza por radiación ultravioleta. Se deben aplicar compresas o trapos empapados en agua sobre todo el cuerpo, en especial en la cabeza, para conseguir bajar la temperatura corporal y trasladar a la persona a un lugar fresco. El mareo o mal de mar, también llamado cinetosis, se produce al desajustarse la información que llega al cerebro de la vista y el oído. Empieza por síntomas como la palidez, los bostezos, el pulso y la respiración se aceleran y empieza un dolor de cabeza. Finalmente, llegan las náuseas y los vómitos. Las pastillas antemareo, si quieren ser efectivas, deben tomarse 24 horas antes de empezar el mareo. Como precauciones para no marearse, antes de navegar no se debe tomar alcohol ni café. Navegando, se puede respirar lentamente, no fumar, evitar entrar en zonas que se muevan mucho, como por ejemplo dentro, es mejor estar en cubierta, se puede comer algo pastoso, como por ejemplo galletas, pan o plátanos, y si alguien se marea, no se le debe prestar atención y no hablar del tema. Y si es posible, se le mantendrá ocupado. Las estaciones costeras ofrecen consultas gratuitas con un médico que está disponible las 24 horas del día a los 365 días del año, vía radio, o bien por el móvil en el teléfono de salvamento 900 202 202. También se puede contactar directamente con el centro radiomédico llamando al teléfono de España 91 310 3475. Este centro radiomédico está ubicado en Madrid. Todas las consultas radiomédicas son gratuitas. Para este tipo de asistencia, es fundamental recabar la información antes de contactar con el centro radiomédico. La hipotermia es la disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de los 35 grados centígrados. Si alguien cae al agua, debe retirarse la ropa húmeda y aislarle del frío. Si está consciente, para reanimarle, se le hará tomar bebida no alcohólica caliente y se procederá al recalentamiento cubriéndole con una manta, con bolsas de agua caliente o bien con un baño de agua caliente. La respiración boca a boca es una técnica de primeros auxilios empleada para ayudar a un lesionado con insuficiencia respiratoria. Ante todo, es fundamental garantizar que haya suficiente oxigenación en el cerebro. Una persona que ha dejado de respirar durante 4 o 5 minutos puede sufrir lesiones graves en los centros nerviosos del cerebro. Lo primero que se debe hacer es cerciorarse de que la boca y la garganta del accidentado están libres. Para que la lengua de la persona accidentada no obstaculice la entrada de aire, se debe tener la precaución de presionarle la frente hacia abajo y el cuello hacia arriba. Es preciso acostar a la persona boca arriba. Después, tapar la nariz del afectado con los dedos y abrirle bien la boca. Cubrirla con la propia y soplar con fuerza para inflar los pulmones. Se dejará salir el aire y se repetirá la operación a intervalos de 5 segundos y se deben hacer de 12 a 16 insuflaciones por minuto. Se debe considerar que el agua tragada puede salir acompañada de restos de comida. Por ello, durante la reanimación se debe colocar la cabeza de la víctima de lado y limpiarle la boca hasta que respire normalmente. El masaje cardíaco debe realizarse ante los síntomas de una parada cardíaca. Consiste en efectuar compresiones rítmicas sobre la pared del tórax para así comprimir las cavidades cardíacas y de esta forma vaciar el corazón y lograr que la sangre fluya hacia las arterias. La técnica debe iniciarse siempre que se advierta ausencia de latido cardíaco o pulso en combinación con la respiración artificial de tal modo que la sangre se oxigene y se distribuya por todo el organismo. Para llevar a cabo la maniobra hay que situar al accidentado boca arriba sobre una superficie plana y firme y el socorrista debe colocarse a su lado de tal modo que pueda colocar sus brazos totalmente extendidos sobre su pecho. Hay que palpar el centro del pecho para localizar el hueso esternón y determinar el punto exacto donde deben realizarse las compresiones el tercio inferior del esternón. Hay que apoyar el talón de la mano sobre el punto determinado de modo que el pecho se deprima entre unos 2,5 y unos 3,5 centímetros. Se liberará la presión al cabo de medio segundo sin dejar de apoyar la mano. La maniobra ha de repetirse 60 veces por minuto intercalando las respectivas insuflaciones de aire.